Más adelante Gil Barrera que no ha llegado pero bien hecho dicen que... En el tráfico tomando el segundo piso y todo porque se quedó dormido No, no, no puedo ducharme Que pensó que hoy no iba a trabajar, que pensó que era festivo No mi Gil, aquí vamos en vivo Se echó una dormidita y va a ver A ver, 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 a ver Esto es un espectáculo, ¿qué está pasando aquí? Mi querido Géminis No, Géminis Mira, estás valiendo puro virgo, como dice mi querido mapache ¡Ay, mi mapachito! ¿Por qué llora? Pues mira, pues ahora, pues qué, pues cómo Este 25 aniversario ¿Qué es el aniversario de Bandamax? No se lo pierden después de la pausa ¿Dónde están, Lucido Reina? Tenemos mucha información ¡Cállate ya! Pausa, pausa, regresamos Sí, qué porquería de programa es este Esto como de que no es lo mío Ajá Entonces ahí, ahí Este, como cucarachitas energéticas Sí, como sanguíjuelas Gracias, mi James Ahorita es que sabes qué, mira, el fin de semana estuvo medio rudo Va a ser este, puente y todo Ah, pues de una vez Ya con la jorrega, ay, quiero trabajar Levántate No importa que ganes o pierdas Pero de qué han servido todos estos años de emprendimiento ¿Tuviste más frecuencia sexual este fin de semana? Ah, pues sí ¿Sí? Sí, claro Ay, ¿de verdad? Tres por día ¿Tres por día? Tres por día Tres por día Nos van, qué galán ¿Verdad que hoy la Melina trae un look así como de la novia de Choque? No, soy Melina, soy Melina Ah, Melisa ¡Eso es Melisa! ¡Ay, no! Papi, muérete de envidia No te preocupes, ahorita Todos los días No, no es de papache No, no es de papache Bueno Ah, ok ¿Qué pasó? Llevo media hora esperándote aquí en el coche ¿Eh? ¿Sabes ya? No me vayas a traer a nadie Para que llegue a su casa, ¿eh? Bueno, en Venezuela hay uno que dice ¡Ay, cachicamos diciéndole a Morrocoico yo! ¿Qué? ¿Qué hijo? ¿Qué idioma es? Que tengo cualquier maldición Que puede que él nos haya echado ¡Alejate de mí, sataná! Entre Melón y Melén Mataron un pajarito Melón se come las plumas Y me lame el pajarito Tal si te enamoras de las locuras mías Porque tiene un pasito como de la escobita, ¿no? Así como, ¿qué tal si te enamoras? No, es que estás cayendo en la monotonía No, mira, a mí se me hace que tú O parece que tú eres el que se pone a hacerlo, ¿eh? ¿Qué tal si te enamoras? ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¡Era tu manzana! Y te mandaron el chilito también ¡Anda, era un encendedor! ¡Guau! Esa no me la esperaba A mí sí me gustó La verdad es que lo oí Es que así cantamos todos Dale sabor a la cumbia ¡Cumbia colombiana! ¡Maracruz y de Armaña! ¿Por qué me está viendo en mi casa? ¡Un saludo!